Hey que rollo mis skins, como están? Espero estén de lo mejor el día de hoy, ya saben que yo soy Wintry, sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el día de hoy les traigo el gameplay y review de el lote de MrBeast que acaba de salir el día de hoy en la tienda de objetos de Fortnite que para ser más específico han salido dos lotes, el lote de MrBeast que cuesta un total de 1800 pavos y también el lote de Masturbine 6000, de MrBeast 6000 que cuesta 2200 pavos cada uno tiene diferentes cosas, son diferentes skins, son muy similares entre sí y bueno el día de hoy vamos a estar reseñando el lote de MrBeast y me ayudarán muchísimo llegando a 1000 likes en este video para hoy mismo después de este subirles el de MrBeast 6000 este lote nos incluye la skin de MrBeast que tiene dos estilos seleccionables nos incluye el pico destructor de MrBeast que también tiene dos estilos seleccionables nos incluye el gesto despilfarro de MrBeast y por último el camuflaje patrón de MrBeast si demasiado MrBeast en su nombre creo de todas las cosas para que nos quede claro de quién es todas las cosas del lote todo puede ser comprado por separado por si es que tenían la duda ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden utilizar el código de los gods y de los chavitos bien código Winty que estrell en la tienda de objetos de Fortnite para estar tosquísimos y ser un chavito bien y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo así que bueno dicho esto vamos a comenzar bueno tíos vamos a comenzar con lo primero que viene en el lote y sería la skin de MrBeast esta cuenta con dos estilos editables para empezar algo que quiero decirles es que a pesar de que tiene dos estilos editables el cambio es mínimo ya que solamente puedes quitarle y ponerle el sombrero se me hace como muy de él muy de su estilo ya que en muchos de sus videos creo que no en todos pero en la mayoría tiene este sombrero que es como un sombrero me recuerda muchísimo al sombrero que tiene Laserbeam también en su estilo de albañil porque es un sombrero como para el sol así como muy grande y que le tapa toda la cabeza en general la skin es demasiado sencilla tiene ropa como muy simple tiene una sudadera negra que dice Beast que de hecho es de su merch que tiene en la espalda su propio logo y de pantalón tiene un pants también que en la parte de derecha de su pierna dice MrBeast tiene unos tenis negros con rosita que ya nada más faltaba que también dijeran MrBeast y por último un megáfono blanco con azul que también él utiliza en muchos de sus videos casi la mayoría de las cosas que tiene esta skin son cosas que lo representan o que tienen mucho que ver con él su segundo estilo editable que yo creería que es el base es lo mismo nada más que no tiene un sombrero algo que sí les quiero decir en cuanto al parecido al rostro es que es un 50-50 en ocasiones siento que sí se parece mucho a MrBeast en otras ocasiones siento que no se parece tanto yo he visto que mucha gente en Twitter dice que sí se parece un montón y hacen el mismo chiste de Gref que ahí se nota que lo hicieron con las patas pero no sé o sea es una de las skins que más me ha costado diferenciar si se parece o no me imagino que es por las facciones si te recuerda a él si le da un aire pero no estoy tan seguro si se parece al 100% siento que tiene algo que ver la barba algo medio raro también es que tiene algo hinchados los cachetes creo que MrBeast no los tiene así en la vida real parece como si le hubieran sacado las muelas y le hacen demasiado zoom pero bueno son cosas que realmente mientras estás jugando no vas a notar ya que tú siempre ves la skin de espaldas cuando tienes el estilo del sombrero casi no se le ve la cabeza ni siquiera el cabello nada ya que el sombrero es demasiado grande y le tapa la mayoría de las partes del rostro y de su cabeza bueno la skin en general es delgada no es para nada estorbosa así que creo que en jugabilidad está bastante bien después tenemos la herramienta de recolección destructor de MrBeast la cual tiene dos estilos editables les voy a poner primero un clip de el color azul que es el clásico y es el que combina con la mayoría de las cosas de su lote para que escuchen su sonido vean su efecto de impacto y su estela el ejercicio de Absorz como ya pudieron ver esta herramienta de recolección tiene un sonido no tan bueno pero tampoco tan malo es un sonido de nuevo no lo he escuchado en demasiadas herramientas de recolección pero tampoco se me hace muy único o que me guste lo suficiente como para comprarme la herramienta de recolección por el puro sonido si tiene estela y también efecto de impacto la estela es azul con rosa como los colores principales de su canal y también el efecto de impacto es como un círculo azul y una chispa rosita en el centro que se nota demasiado cada que estamos picando cualquier material en general el diseño de la herramienta de recolección no me parece bueno se me hace demasiado sencillo siento que es uno de esos picos que pudo fácilmente salir en pase de batalla y ser olvidable de ese tipo de picos que olvidas a la semana de haberlos tenido o incluso en dos días a diseño no me gusta demasiado les voy a poner también un clip para que puedan ver el estilo amarillo no me gusta ¡Suscríbete! Como ya pudieron darse cuenta el estilo amarillo es exactamente lo mismo que el azul Eso sí cambian lo cual se agradece ya que muchas veces ponen dos estilos de colores En estilos editables de herramientas de recolección y le ponen exactamente la misma estela y el mismo efecto de impacto Es el mismo efecto de impacto, es la misma estela, incluso es el mismo sonido Lo único que cambia en el efecto de impacto y en la estela son los colores en vez de ser azul con rosa son amarillos con rosa No combina mucho con las demás cosas de su lote Así que en general la herramienta de recolección por sí sola no me ha gustado, no creo que valga tanto la pena Después tenemos su gesto despilfarro de MrBeast Les voy también a poner un clip para que más o menos lo puedan ver sin mi voz y lo puedan ver en game cómo es que se mira Como ya pudieron verlo este gesto sí está bien divertido desde que lo vi me dieron ganas de comprarlo Y es que ya había un gesto que se llama Raindrop el cual avienta dinero con las manos Pero incluso en una partida alguien me lo hizo y yo hice este de despilfarro de MrBeast Y este dura más, o sea puede estar un montón de tiempo creo que es ilimitado lanzando billetes Los lanza mucho más rápido y se notan un montón en el mapa Ya que el de Raindrop se notan muy poquitos billetes Y en este sí que se notan un montón de billetes de colores por todas las partes del mapa Así que este gesto sí que me ha gustado Por último tenemos el camuflaje o el envoltorio patrón de MrBeast El cual es en los colores de su canal también Ese como azul chicle, como azul menta chillón Con un poquito de rayas en rosa que son los mismos colores de su logo El cual también les voy a poner un clip mientras les comento esto Junto con las skins de camuflajes Pero este tampoco me gusta mucho Ya que a mí los camuflajes que más me llaman la atención Son estos que son animados, que son reactivos Que son demasiado brillosos o como muy irreales Y estos camuflajes se me hacen como demasiado sencillos Siento que parece que nada más tuvieran pintura No son reactivos a nada, solo es azul con rosa En conclusión, si vale la pena o no comprar el lote de MrBeast Yo creo que no vale la pena tanto comprar el lote completo Yo las únicas dos cosas que les recomiendo del lote Sería obviamente la skin de MrBeast Que ojo, esta skin cuesta 1200 pavos Si es rareza de serie de ídolos Si no me equivoco, esta es la skin más barata de toda la serie de ídolos Están las futbolistas que salieron hace poquito Pero esas creo que no cuentan tanto Porque son recolor y estaban como muy sencillas Creo que este para ser un personaje Un creador de contenido El más famoso de todo el mundo en YouTube Creo que por 1200 pavos es un excelente precio Es muy sencilla la skin Se la recomendaría más que nada a las personas Que les guste su canal Que vean los videos de MrBeast Porque si no ves mucho su contenido Creo que es una skin que no te puedo recomendar mucho Ya que es demasiado sencilla Es un nombre cualquiera Con una sudadera, un pants y unos tenis Incluso de espaldas ni siquiera vas a notar que es MrBeast Si no fuera por el logo que trae en la espalda Otra cosa que te puedo recomendar del lote Que te puedes comprar por aparte Es el gesto de espilfarro de MrBeast Que cuesta 400 pavos Este está increíble Incluso si te compras a MrBeast Y este gesto te va a salir en un total de 1600 pavos Lo cual se me hace un precio excelente Y no llega al precio completo del lote Te faltarían 200 pavos para el camuflaje Y la herramienta de recolección Creo que muchos pueden decir Es demasiado poco Pero aún así No les recomiendo que se gasten esos 200 pavos Por el pico y el camuflaje A menos que a ustedes les guste mucho Pero bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que sean divertidos Y sobre todo que les haya ayudado A tomar la decisión De si comprarse la skin de MrBeast o no Ya saben que si fue así Me ayudarán muchísimo Utilizando el código De los dioses del olimpo Código Winty que debe estar en la tienda de objetos de Fortnite Recuerden mandarme las capturas de sus compras A cualquiera de mis redes sociales Que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando en un próximo video Como a las siguientes personas Saludos a Sofía González A Hernán Vázquez A Gerson Díaz A Perry A Arturo Olivares A Arturo Olivares otra vez A Sergio XD A MrBlackElOso A Jousel A TlacuacheEspacial A Dorian Banine Tres veces Muchas gracias pa A Axel Güemes A Satoshi A Ceci Hernández A Tulio Tulio A Carlos Villacrés A Mauricio Ortega A Emiliano Hernández A Cristian A Jack Kurumi A Hikari A Adán A Pine Noir A Samuel Ambriz A Marco Antonio A Rafael Salazar A Alejandro Manolo Y a Alejandro Celada A Carlos Enrique Hernández A Isaac Hinojosa A Asier Márquez A Daniel Lindao A Maxi Cornejo A Keiven A KennerGL A Zad A Gisus VG A Santiago López A Run DPS A Carlos Barragán A Enrique Vadillo A Diego Conor A Edson Chávez A Yisrael Herrera A Alex Rodríguez A Estrada James A Rex Topper Games A Johanna Costa Venegas A Monkey A Alejandro A Alex Ceballos A Brynner Pais A Junior Muchísimas gracias Por utilizar el código De los dioses del Olimpo Se los agradezco muchísimo Y bueno amigos Ahora sí me despido Esto ha sido todo por el video de hoy Ya saben que yo soy Wintry Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video de hoy Gracias por ver el video de hoy